Música Dice, se produjo un error intento a la nueva tarde y me salió un error, bueno No me deja ver ningún video de YouTube weon, que mierda No entiendo el video Ya se me bajó Diego, ayúdame con este video un ratito Gracias por participar Oye, ayúdame acá Creo que el problema tenía En el minuto 2.40, no sé si yo tengo que buscar la carpeta, el launcher Espera, dame un momento No entiendo Es que yo al hacer puedo ir Música 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 Si elijo un personaje muy blanco Puede ser más fácil de matar No sé No, si te debo ni robo Ah, ya No, si te debo ni robo 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 No, 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 voy bien Tranquilo Me parecí desconectado Y vos te debo desconectado Yo no Si, te debo desconectado no aparecí Ahora te debo desconectado No, a mi me parecí que no está ahí en el juego No, si estoy haciendo el video Dale, así ¿Cómo busco el ejecutar del Windows 8? Lo sé, en el juego ¿Ap January 10? Puedo ejecutar No hay que el CMB Si po, eso necesito de lo ejecutar Tenemos un 8 Si po Ya po weón, para que empecemos Bueno, prometa weón, si yo voy a hacer esta wea No, te voy a esperar a vos Estoy borrando los temporales Provecho P Alice ¡UUUUUUH, maqué la chucha! cover O pá, no sections 5 Estamos en la zona de Inglaterra, que es el que ya está presentado, es el que ya está en la zona de Inglaterra. En la zona de Inglaterra, que es el que ya está presentado, es el que ya está presentado. En la zona de Inglaterra, que es el que ya está presentado, es el que ya está presentado. Voy en el minuto 5. ¿Tú vas a jugar con el mouse o no? Sí. Voy a tratar de jugar con el teclado. 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 Laura Brannigan Self-Control. ¡715! Pero si no sé qué video abrí. No, yo te mandé otro ya. Voy a tratar de jugar con el teclado. Es una canción. Ese. En el 715. Ayúdame con ese. Espera, dice el memo. Dice que más rato entra a Discord. ¿715? Sí. Configuración de programa. El Juan dice. Tslgame. Tslgame.exe. Espérate, espérate. El memo debería estar acá. Él te ayuda, él sabe. Ya, listo, listo. Mauro dice que el personaje en el inventario la guía. El juego se desactivó. Te voy a... ¿Cómo? ¿Cómo se hace esa güeya? ¿Qué te dijo? El personaje en el menú, en el inventario, la guía del juego, que se desactivó. Que lo desactivó. Quiero ver lo que tal me corre así no va. Ah, sí, pues tú probáralo bien, pues yo lo voy a desactivar todo. Ni que me aparezca ni letra, ni una guía. Una guía que diga play no va. No te van a aparecer ni los monos, pues, güey. A ver. No te van a aparecer. No te van a aparecer. Imagino que es su habilidad Renderización de personaje de la pantalla del inventario, ahí tiene que ser Pero quiero probarlo por activo No se le estoy hablando al Memo Ah, ¿y por dónde? Ah, la habláis por el... ¡Hola Memo! Igual me escribe, porque está viendo el stream Vamos a hacerte una Player Blatter Brown Teletón para comprártelo Yo ya junté 500 pesos Oye, son míos Y dile que... ¡Ah Memo! Voy a comprarme un notebook A ver si te está escuchando Por eso te estoy hablando como huevo nuevo Dice buena Ya voy Chua Ya voy Chua Usted no aprende, ¿verdad? Usted no aprende, ¿verdad? Ahí está, Iwan ¿Dónde tiene como para mostrar los FPS? ¿Te veas opciones? Te veis a opciones y dice... eh... Mostrar FPS y no se que hueva Es como parecida al Dota ¿Lo viste? Con esta wea no pienso ni jugar con música Porque voy a jugar con música del celular Si no me va a explotar Perdóname por ser pobre, perdóname Perdóname por pagar arriendo Oye, pues sin inglés Oye, desactivate al monito A vos no desactivaste No, quiero probarlo así no Ay, espérame Voy a desactivar esa wea Estoy viendo el video Ah, me salió un error Eh, ¿verdad? No, pero dentro del fuego parece Ya, visay No, pero dentro del fuego 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 Tengo que meterme a play En gameplay ¿Pienes saber en opciones? Sí, opciones Está gráfico, control, sonido Gráfico, control, sonido Jugabilidad Esa, güeya El primer opción Ya Renderización del personaje Desactivado Espérate, me falta poquito Me falta poquito Pero no entiendo, está ahí dentro del juego y me parecí desconectado No, yo estoy conectado A ver, espérate O sea, es que abajo te dice Steam Friends, ¿cierto? Sí No, pero si no aparecen los Steam Friends a mí me conectado Yo, tú sí Ah, entonces te invitan en Wapu Déjame reinicio el jueguito y go ¡Gracias! 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 Te invité ya Ponte ropa ¿Cómo me pongo ropa? En carácter, en personaje arriba Perdóname por andar desnudo Colegado como uva Con calzoncillo parecí Oh, somos iguales ¿Por qué te gusta copiarme? Ya, ¿estás listo? Calmao, calmao Calmao No hay mucha ropa que elegir Lo vamos a tirar en ese apu Y en dúo Tíralo Estaba viendo como se jugaba Ah, maricón Me voy a dejar entonces a mí que sea el noob No sé cómo se hace Puse Ready, dice Waiting, esperando No te sale nada a ti Arriba, en la parte superior izquierda No Mira Mira, donde dice arriba Play Battlegrounds Ya Seleccioné SA Duo y puse Click to Ready Arribita ¿Va a jugar el looter con nosotros? Dice Server Duo Matching, dice Ahí está SA Server Duo Matching Ah, emparejando Vamos a dar la casa Con su dinero Con su dinero No sé por qué Tinka Bueno, es cierto Para probar cómo se me ve Esta hueá debería tener una hueá Hace como de práctica Hueón, para ver cómo ¿Quién o The Kill lo tenía? Ese juego Yo no juego Me alcanza para un juego de 1500 ¿Cómo va aquí? ¿Y tú alcanza tus panties? Oye, qué es ese Ah, yo, yo Oh, estoy solo Oh ¿Tú no tienes mic? 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 ¿A cuántos veces te...? ¿Tú no tienes? ¿Tú no tienes? Estoy viendo ¿Cómo hago eso? ¿Tú no tienes mic? Tiene que ser en gráfico, ¿no? Yo, yo, yo ¿Cuántos? Hay Yo voy Al fin, hermano ¿Qué pasa? Al fin Hay, 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 hay Hay no No puedo saltar Tengo que mover el mapa o qué? Ah, con la M con la F salta ahí ya saltaste conchetumare como abro el parachute con la M abrí el mapa y viste la marca azul ahí ya tenés que oh si yo te estoy viendo aquí andas de la chucha voy a lutear solo pero luteamos justo ven acá acércate a mi a esta casa sola gracias gracias que igual estoy haciendo por favor no no me caí que esta guata ahí le streameandolo si en vez de cagarte la risa nosotros ven ven reunámonos es muy lejos mío recién caíste con el paracaídas si como peca ahí las cosas ahí te dice bueno ahí te enseña primero que con la F y por qué dice Mr. David 220 porque ya estaba tomado el Mr. David pelado como abro la puerta con el F bueno creo que voy a jugar con control interactuar con la E aplicar ya hay una forma de cambiarte a a primera persona como se llama esa hueá si con la V me acuerdo que hay un círculo hay visto video de este juego cierto me imagino que es parecido al King of the Kid pues como la zona segura me imagino una hueá así si ya si voy a estar caminando donde vengo yo o no puedo estar corriendo estoy looteando lootea venga a encontrarte conmigo tengo un auto tengo un auto acá ya ven a buscarme apúrate al toque yo con Juan encontré una pistola toda cagona ya espérame que encontré una guarra buena y de qué te sirve si no sabía ocuparla y de qué te sirve si no sabía jugar ya ya calmado oh ya están disparando ya bueno por lo menos no morimos primero voy a ver la linterna y como por ver mi mono cheto madre que guay oye con la M veis el mapa y con la I veis tu hueá no tengo ni una puta de arma te llevo una pistolita ya ya tengo una pistolita voy a ir para allá no se me ve tan mal voy para allá en auto cuidado que si te atropello te mato cuidado que si te atropello te mato ya vamos ¿dónde vamos? tú márcame a un lado que no me quieras a esa hueá con la M y anotar en qué lado podemos ir yo digo ahí ¿te parece? si pero no entiendo hay que ir al círculo o hay que salir del círculo es que el círculo se va cerrando ah ya el blanco el blanco es la zona segura entonces después si está ahí afuera es como ¿cómo se llama esta película? Julián los juegos del hambre Titanic como que la buena se quemaba en una en la DOP parece no sé no sé como que te va a ir quemando te va a ir quitando vida bueno, tengo acá en este granero tiene pinta de tener alguna arma ¿acá? si estacionate 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 ¿cómo prendo la linterna? ¿cómo cambio el arma? como sé cuál mochila mejor tengo, si encontréis balas de UMP Ven, me avisa ahí. Ya. Trata de ir escuchando. Si. Falta el loot para que no nos carregue. Juan. Más penca tu, granero. Hay una mochila, Diego. ¿Pero de qué tamaño? Había una forma que yo lo veía que lo de High Definition. Habría que verlo. Agarraban y podían seleccionar todo de una. ¿Viste por ahí? A lo mejor manteniendo presionado el Light. Ya vamos, esto me huele mal. ¿Podría salir por ahí o no? Oye, cul... ¿Por qué no puedo manejar? Se acabó el petróleo. A lo mejor hay bensinero. ¿No puedo sentarme delante? No sé. Ahí está. Bueno. ¡A lo mejor! Oh, el medio chofer. Y es el lado rojo cae en bomba. ¿Esa casita se ve buena? Muy cagona Ya apúrate Vamos a revisarlo ¿Hay algo? Pero si todavía no se que guayas son buenas Buenas Que guayas esta buena Tire algo no se que Una bomba Una bomba Corre Vamos a casa azul o no? Si que están abiertas Nos vamos a ir Ya? Si que fíjate tu ¿Puedo ir para adentro la auto? Si Si Uy caliente hueá acá Ven hueón ven Fíjate todo lo bueno ¿Para que? Toma una sartén ¿Que armas teniii? Yo tengo una... Un EP ¿Que? ¿Que tenii? Todavía no domino muy bien las armas pero... ¿Cómo veo el nombre del arma? Esta mejor ahora voy a disparar Quiero disparar No esperate de cual teniii Yo me la sé, yo me la sé, yo me la sé ¿Cuál teniii? Pero di el nombre del arma ¿Donde sale el nombre? Aprieta Donde vi todas tus cosas Y donde dice el arma dice arriba M4 La S Ah la M4 me quedo Ya Ya vamonos Esa es buena ¿Donde vamos? Me da cuenta que cuando nos movimos la auto nos demoramos caleta buena Por eso el juguero nos mata el tiro Sigue mi puntito ahora la amarilla No, mejor el azul, el azul Por lo menos empezamos a ir con vida y ya vamos en la mitad Date a mirar para afuera A ir viendo si veía a alguien caminando Tengo miedo de ir ahí Ahí veo uno, veo uno, veo uno Ahí atrás, hay uno ¿A dónde? Atrás de la casa, atrás de la casa Hay uno atrás de la casa No sé si vos queríais matarlo o queríais correr Yo siempre digo Chao jefe ¡Para afuera! ¡No me voy! ¡Corre! ¡Tengo muy buen arma! ¡No me voy! Somos unos valientes weón Vamos bajo el puente y no vamos a vivir ¡No me voy! 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 ¿Te morir? ¿Te voy mal? Me va a quedar en alto y explotar el lado mío Sí, se laggea Ya puse a salir al vestibulo ¿Se te laggea? En algunos momentos ¿Cómo se te va a laggear si tu PC es de la NASA o alguna? A mí se me laggea porque mi PC es... Ya no... Ya aprendimos Aprendimos que vos no manejais más weón Espérate que quiero cachar algo Es que... Me cuesta pescar a las weón Él me gusta caga la risa Y yo veía que los weones pescaban... Todas las weas Es lo único que los va a echar Me dice que... ¿Por qué no sacan una mask of madness? Yo te dije weón Si por algo yo cuando carreo hago lo mismo A ver, espera weón Voy a ver el street Qué guay hicimos Qué guay hicimos bien No sé si vos querías matarlo o querías correr No sé si vos querías Yo siempre digo ¡Chao jefe! ¡Para mora! Corre vos tengo muy buen arma Abajo al puente no hay Cuando fuego al puente morimos No 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 ¿Le damos de nuevo? Sí, go Me parece que es con el control U Qué guay Le dice... En el iu... Estoy viendo los controles Dice... Activa... No Activa y desactivar interfaz de usuario No Control de la cantidad de objetos Control de... Control izquierdo dice Ya Tú tenías una 1050 o una 1060 Diego 60 Y así te anda mal Cagada de... Computador que tenés Ah, pero es que todo bueno Ah, pero vos tenés todo en ultra No, en... Hay... Ok, en 1 quemándose Ok, en 1 quemándose Alá, cambié ahí de... No, en 2 quemándose ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vamos? Por favor no lo has visto ¡Saltamos a la colina! ¡Digo! ¡Ehhh! 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 ¡Ahora! ¡Saltamos! ¡A la colina! ¡Hueón! ¡Apruétala! ¡Márcame la cagada! ¡Oh! ¡Se tirará un caleta! ¡Hueón! ¡Ahí! Maneja tu mano para bajar más rápido ¿Por qué te cae el parachuta al tiro? ¡Apruétala! Las tres de arriba son tuyas y las tres de abajo mía ¿Las tres de arriba? ¡Ya! ¡Lutea esa nomás! ¡Lutea esa! ¡Yo luteo la grande al lado! ¡Suscríbete al canal! ¡Cayeron como tres hueones en la casa de allá! ¡Habéis que acaso! ¿Sabéis correr cierto? Sí. Lo que no sé es caminar Ya, estamos. ¿Con el control o no? ¿Qué tengo? No es que le estoy cambiando las teclas. ¿Escucho paso? ¿Soy tú? Supongo que sí. Sí, soy tú. No tengo balas, güey. Eh, por lo general las balas están al lado de la pistola que descarten. Un chalequito. Una granada aturditora. Una encobieta. ¿Cachai cómo podía apuntar? Con el derecho, ¿no? Sí, podí mantenerlo presionado o apretarlo. Apretarlo una vez. Y ahí te cambia a primera persona. Para apuntar. Allá. ¿Tenía arma? Sí. Yo tengo una escopeta, ¿no? Tengo una AKM. Hay un chaleco acá. ¿Nivel? Viste, si hay una forma de verlo. Tengo una mirada. De punto. Hay que buscar un auto, ¿vale? Creo que encontré un auto. Dejó revisar esta casa. ¿Viste? ¿Tenía ahí una...? En una me da unos saltos a veces, güey. ¿Cómo voy a botar esta, güey? Vamos para el lado. Hoy tengo una escopeta, ¿no? En un clic en el centro de la pantalla. ¿Ve? Sí. Vale. Ponenla hacia arriba del corazón. Se la dura si estábamos viendo atrás. Y se queden más lentos. Ya ahora están en la zona. Vamos a poner la patina. En la parte postera. No tengo nada, weón. Marcan el mapa. Revisate todas las casas. A la rápida. Hoy quería armas, vamos a ver si vamos a perder. Tengo combustible. Diesel. Qué bueno. ¿Tenía armas? Sí. Yo tengo una escopeta toda acá, weón. ¿Te están disparando? No, fui yo, me equivocé. Corre, pero alerté ya a la horta. Qué juego este. Qué playa el Patrick ya estáis jugando, weón. Oh, encontré un auto. No, esa cagasta era mala, weón. Eh, ¿pa' dónde vamos? ¿Revisaste estas casas igual o no? Sí. Oh, estamos a la chucha del punto. Ya vamos ahí. Fíjate dónde está el pojo. Te dije, coche. Tu madre no nos bajemos acá. Vamos acá a la ciudad. A la ciudad que está al lado para tomar una auto. Pero los weones ya se fueron, los weones hay que correr. Puta, Diego. ¿Por qué te gusta esto? No va, acá hay que matarte con chinos. Corre, no va. Te puedo denunciar y te castigan. Ah, digo que venís conmigo, weón. ¿Por qué no? Es que si tú eres un buen. Vamos a seguir. Oye. No, es que no te has pecado. No te has pecado. No te has pecado, no te has pecado, no te has pecado. El Luster nos va a matar, bueno, a los dos Mira, ahí hay un auto ¿La veí? ¿La veí o no? No, a ver Sí Pero está buena la weá No tengo idea, pero ¿qué me tienes que...? ¿Qué no? Tenés que ir fijando hasta si hay weones, sí ¿Quién va a estar a la chucha, weón? Estamos al borde del mapa, weón Un poco más y nos salimos del borde y nos mata, weón Fijáis que arriba tenéis la vida azul para correr Arriba del mapa Ya te toca manejar a vos Vamos... Se está cerrando la gas... Quiero ir ahí, weón Ya, dale Pasa para allá, mira De la marquilla Dale, dale De la marquilla No, no, vamos a voltear, sí, mira Se está cerrando ya Cuidado Cuidado Rodealo, por la izquierda, por la... Bueno, ya Ponga la derecha Recuerda que resistí a pasar por el puente Y pasa una de gracia Manejo yo, weón Mira, vos me dijiste a la izquierda, weón, te dice acá Soy pésima idea Vamos a pasar por el puente, concha de una Weón, si no hay nadie acá No, no, te di vuelta No, no, te vi nada Confía en mí, weón Bueno, vete, mira la cosa azul ¿Qué? En el mapa Que hay una cosa azul que se está acercando Esa agua nos mata ¿Qué cosa? Mira en el map Lo estoy manejando, po, güey. Ahí está, ahí la veo, ahí la veo. ¡Ah, güeyonado! ¿Qué? Me voy a conduzcar por la cagada, güey. Llega la güeya, si no me voy a botir. ¿Por qué no manejo así? Vos, atento para disparar por si me asaltan, güey. ¡Vamos! 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 ¡Ah, ya! ¡Vamos! Quédate para la izquierda. Un poquito para la izquierda. Saltiste en la explosión. En la izquierda. Esa es la explosión donde está un agua roja. La venta y mierda, ¿no? Ya, por acá tendríamos que lutear. Un poquito de unas casas van de lutear. ¡No choqué! Ya, espérate. Veamos... Eso. La güeya tiene... Te estoy diciendo donde está el círculo rojo y la primera güeya que así. ¡No! No, una vuelta güey. Quieres lutear acá. ¡Sí, sí! Ya, luteamos acá. Un auto, un auto, un auto Mátalo, mátalo Pararon, pararon Trabajaron, trabajaron Le pegué unos disparos, no sé si le hice Uy, soy harto penca, conchet Me den replay, weón, me den replay Se me laguea, weón Se me laguea, weón No, le dicen que tienen que operarme el otro cajador No, le dicen que hay un auto, un auto, un auto Mátalo, mátalo Pararon, pararon Trabajaron ¡Bajar! ¡Chon! Le pegué unos disparos, no sé si le hice Oye, soy harto penca, conchet ¿Y la configuración tuya en cuanto está? Bajo, muy bajo y requete, muy bajo ¿La resolución en cuanto la tenia? Alta Voy a hacer el video que dijo el fluster entonces ¿Y modo pantalla tenia pantalla completa? ¿Con ventana? Ah, eso igual influye ¿Pero pongo pantalla completa cierto? Si Ya te espero a hacer el video, no entablo con mi mamá Hay que empiece la wey ¿Vais a jugar o vais a hacer el video? No, pues ¿Cuánto me demoro? 15 minutos Voy a revisar el video Y para ello lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a ir a mirar la cantidad de RAM que tiene nuestro ordenador Y para eso lo sabremos así Botón derecho abajo en inicio Buscar Ponemos mi PC Y dentro de mi PC Damos botón derecho Propiedades Y aquí os pondrá la cantidad de RAM que tenemos ¿No? Eh... Una vez sabido que tenéis la cantidad de RAM que tengáis En el lanzamiento Le dais dos videos donde os dejaré La cantidad de RAM que tengáis Yo en mi caso tengo 16 GB Cerramos esto Y vamos a la descripción de este video Donde os dejaré Donde os dejaré Eh... Estos parámetros de lanzamiento ¿Tenéis que bajar una wea? No, no, no Vea el video completo Le dais dos veces Y miraréis No, no tenéis que bajar nada Aquí la cantidad de RAM que tenéis Y lo cambiaréis en este parámetro Con esto Launch options ¿Dónde está esa wea? Ahí vais a ver Si en el video te explico Lo que vais a conseguir Esto es una... Esto es un... Lanzamiento actualizado No es el antiguo Por la chucha weón Para esa wea te pagaron la carrera Dice que hay que bajar No sé dónde No, mira Véjate en el video Y déjate hablar Con este lo que vais a hacer Va a ser utilizar Todos los recursos del ordenador Y de RAM Para que el juego Funcione en su máxima plenitud En su... En su... Botón derecho Propiedades Definir parámetros de lanzamiento Y los pegaré aquí Y aceptaré Con esto lo que estamos utilizando Es toda la RAM del ordenador disponible Para poder procesar Todos los... Los procesos del videojuego Esto lo que os hará Pues será básicamente Mejorar el videojuego Eh... Hacer que por ejemplo Cuando os disparan Que no se os bajen tanto los FPS Porque no es sólo cuestión De la gráfica Y del mic Iré al player... Al player 1 on Battlegrounds En... En Steam Botón derecho Propiedades Definir parámetros de lanzamiento Y los pegaré aquí No se le pega Déjame... Ay... Esa escopeta weón Está el chua con che tu madre Iwan cuando se agarró Si lo vi Oh weón Si lo vi men Como con un segundo delay Eh... Como que se lo pego a la oreja A la oreja A la oreja A la voy a besar El memo está más... Está más lag que la chucha el memo No lo streame weón No sé que dijo el memo Yo escuché Diego Culeado Tinker malo Una wea así dijo ¿no? ¿Escuché lagueado? Si... Estáis súper lagueados weón A ver... Calme... Oye y si probamos y yo sin streamear Para ver qué tal Eso te estaba diciendo weón Ya... Jugo de no...